Tla Turcoglu respondió a las acusaciones. Todo está bien. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Tla Turcoglu respondió a las acusaciones. Todo está bien. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Tla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yeiha. Respondió definitivamente a las acusaciones contra Tla Turcoglu. Aquí está la muy esperada declaración de Tla Turcoglu. Ahora siéntate y míranos con atención. Estas explicaciones están aquí por primera vez. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Tla Turcoglu respondió a las acusaciones. Todo está bien. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Tla Turcoglu y Halil Ibrahim Yeihan. Respondió definitivamente a las acusaciones contra Tla Turcoglu. Aquí está la muy esperada declaración de Tla Turcoglu. Ahora siéntate y míranos con atención. Estas explicaciones están aquí por primera vez. Tla Turcoglu respondió a las acusaciones de que estaba enamorada de un empresario. En su declaración, Tla Turcoglu dijo que no tenía a nadie en su vida y que por eso estaba muy feliz. Tla Turcoglu, quien dijo que estaba en el periodo más productivo de su vida, dijo que el amor no funciona para mí. ¿A quién podrían referirse estas palabras de Tla Turcoglu? Tla Turcoglu puso fin a las recientes especulaciones sobre la mención de su nombre con diferentes nombres y su vida privada. El joven y exitoso actor de la televisión turca llevaba mucho tiempo guardando silencio sobre los rumores que circulaban sobre él. Sin embargo, finalmente respondió a las acusaciones de manera definitiva, y estas declaraciones fueron esperadas con gran curiosidad, especialmente por sus fans. Tla Turcoglu, que salió a la palestra con los acontecimientos de última hora, hizo importantes declaraciones sobre su vida privada en un programa al que asistió. En el programa en cuestión, ella respondió abiertamente a las acusaciones de que estaba enamorada de un empresario. Tla afirmó que tales acusaciones son infundadas, y que esos rumores no reflejan la verdad y dijo, No hay nadie en mi vida, así que estoy muy feliz. Actualmente estoy viviendo el periodo más productivo de mi vida y me dedico a mi trabajo. El amor no funciona para mí, dijo. En el programa en cuestión, ella respondió abiertamente a las acusaciones de que estaba enamorada de un empresario. Tla afirmó que tales acusaciones son infundadas, y que esos rumores no reflejan la verdad y dijo, No hay nadie en mi vida, así que estoy muy feliz. Actualmente estoy viviendo el periodo más productivo de mi vida y me dedico a mi trabajo. El amor no funciona para mí, dijo. El periodo productivo de Sla. Tla Turcoglu ha cobrado un gran impulso en su carrera recientemente. Los pasos que ha dado en su carrera como actor son muy apreciados tanto en la industria como entre el público. Afirma que uno de los factores más importantes de su éxito es que se centra en su trabajo dejando su vida privada en un segundo plano. Sla dijo, Estoy pasando por mi periodo más productivo en el trabajo, y no tener a nadie en mi vida durante este periodo me da una gran ventaja. Me dedico completamente a mis proyectos, y en este proceso me di cuenta de que el amor no es bueno para mí, dijo. Estas declaraciones resonaron especialmente en el mundo de las revistas. La actitud clara y abierta de Sla sobre su vida privada fue recibida positivamente por sus fans y por mucha gente de la industria. Mucha gente encontró sus declaraciones sinceras y realistas. En particular, la frase el amor no me funciona recibió una amplia cobertura en los medios, y muchas personas comenzaron a preguntarse sobre los hechos detrás de estas palabras. El efecto del amor en Sla Turcoglu La afirmación de Sla Turcoglu, el amor no funciona para mí, en cierto sentido, da una pista importante sobre su vida. Estas palabras pueden considerarse como un reflejo de sus experiencias en sus relaciones pasadas. Sla afirma que no tener a nadie en su vida durante este periodo fue una gran ventaja para poder concentrarse en su carrera. Esto puede indicar posibles decepciones en su vida amorosa, y los efectos negativos de estas decepciones en su carrera. Con estas declaraciones quedó claro cuáles eran las prioridades en la vida de Sla Turcoglu. La importancia que concede a su carrera como actor, y sus esfuerzos por superarse en este campo son ahora más una prioridad para él que cualquier otra cosa. Esta actitud de Sla muestra la importancia que concede a su carrera, y los pasos serios que ha dado en su vida profesional. Una actitud clara de Sla Turcoglu. La clara actitud de Sla Turcoglu ante las acusaciones en su contra reveló una vez más el carácter fuerte y decidido que tiene. A pesar de los rumores sobre su vida privada, Sla siguió su propio camino y logró un gran éxito al centrarse en su carrera a pesar de las dificultades que experimentó en este proceso. Tras estas declaraciones, los proyectos futuros y la trayectoria profesional de Sla Turcoglu siguen siendo motivo de curiosidad. Especialmente sus jóvenes seguidores apreciaron sus sinceras declaraciones y afirmaron que estaban orgullosos de él. Esto puede indicar posibles decepciones en su vida amorosa, y los efectos negativos de estas decepciones en su carrera. Con estas declaraciones quedó claro cuáles eran las prioridades en la vida de Sla Turcoglu. La importancia que concede a su carrera como actor, y sus esfuerzos por superarse en este campo son ahora más una prioridad para él que cualquier otra cosa. Esta actitud de Sla muestra la importancia que concede a su carrera, y los pasos serios que ha dado en su vida profesional. Una actitud clara de Sla Turcoglu. La clara actitud de Sla Turcoglu ante las acusaciones en su contra reveló una vez más el carácter fuerte y decidido que tiene. A pesar de los rumores sobre su vida privada, Sla siguió su propio camino y logró un gran éxito al centrarse en su carrera a pesar de las dificultades que experimentó en este proceso. Tras estas declaraciones, los proyectos futuros y la trayectoria profesional de Sla Turcoglu siguen siendo motivo de curiosidad. Especialmente sus jóvenes seguidores apreciaron sus sinceras declaraciones y afirmaron que estaban orgullosos de él. La dedicación de Sla a su trabajo, y su profesionalismo fortalecen aún más su lugar en la industria. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!